¿Por qué te conocí en este momento? Llegué muy tarde, sabes cuánto lo lamento Pero por algo te cruzaste en mi camino A lo mejor ya estaba escrito en el destino Tu sonrisa mi niña, tus ojos, tu piel Están bella por dentro y por fuera también Te confieso que de ti yo me enamoré Es el primer minuto en que te diré Y ojalá que en tu mente mis labios estén Que jamás se te borren los besos de tu piel Sueño despierto que un día me digas También quiero estar siempre a tu lado Nunca te dejaré Y ojalá que así no nos vuelva a juntar Quiero que me permita volverte a mirar Tomar tus manos, reírnos tus labios Besar, estar contigo mi niña Te pido Una vez más Y ojalá que en tu mente mis labios estén Que jamás se te borren los besos de tu piel Sueño despierto que un día me digas También quiero estar siempre a tu lado Nunca te dejaré Y ojalá que el destino nos vuelva a juntar Quiero que me permita volverte a mirar Tomar tus manos, reírnos tus labios Besar, estar contigo mi niña Te pido Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Nunca te dejaré El amor Gracias.